Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy también nos traemos otro video. En este video te voy a mostrar cómo se puede agregar una tarjeta de débito a Google Pay. Pero antes de eso por favor asegúrese de que como nuestro video, suscribirse a nuestro canal y si sin más demora vamos a entrar en ella. Así que para que todo lo que tienes que hacer es simplemente seguir adelante en primer lugar acceder a su particular Google Pay aplicación en su teléfono y ahora seguir adelante iniciar sesión, así. Ahora bien, después de que usted va a encontrar este tipo de interfaz de la derecha. Basta con mirar aquí en la sección de actividades que tendrá esta opción de vincular una cuenta, así, pero en lugar de que usted va a tocar en esta opción de administrar cuentas. Al hacerlo accederás a este tipo de interfaz y aquí en la parte inferior verás las cuentas vinculadas y los métodos de pago. Ve a la sección de métodos de pago y pulsa en añadir método de pago y entonces encontrarás este tipo de interfaz que requiere que introduzcas el número de tarjeta en la parte superior. Introduzca el número de la tarjeta, la fecha de caducidad, el número CPC, su nombre y su dirección. Una vez que lo hayas pulsado también puedes elegir escanear tu tarjeta. Pulsa sobre la opción de escanear la tarjeta, se abrirá la cámara, escanea tu tarjeta y automáticamente se añadirá toda la información. Vas a acceder a esta pestaña de términos y condiciones donde simplemente tendrás que tocar la opción de guardar. Al hacer esto se puede ver este tipo de notificación va a aparecer que está todo listo. Esta notificación también aparecerá de inmediato se agrega una nueva tarjeta a su Google Pay. Si eliges hacerlo pulsa en sí es inscribir tarjetas y si no pulsa en esto. Gracias.